Se han cumplido 60 años de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, que es una de las principales hemerotecas de España, y usted, profesor Brahojos, es su director. ¿Qué es una hemeroteca? Hombre, una hemeroteca, tal como yo la entiendo, es aquel centro que tiene como primera misión y primera obligación la custodia, la conservación y la oferta alicina y disponibilidad pública del documento periodístico. Eso es lo que yo entiendo por una hemeroteca. Por tanto, conservar los periódicos, organizar ese fondo de documentación periodística y a partir de ahí poner todo ese fondo al servicio de la consulta y básicamente al servicio de la investigación. Para mí eso es una hemeroteca. Que no es una biblioteca y no es un archivo. Hombre, tal como ahora mismo podemos ver la documentación en grandes rasgos, pues entiendo que un archivo prácticamente es aquel centro que contiene la documentación básicamente administrativa, principalmente administrativa o de empresa. Una biblioteca se dedicaría a lo que son fondos bibliográficos. Y luego nos encontramos con este, vamos a poner entre comillas, documento extraño, que es el periódico. Que no es de por sí ni elemento suficiente para significarlo como libro, ni es tampoco un documento tan suelto como para entenderlo parte de un archivo más o menos administrativo. Comprendo que lo que estoy diciendo para algún especialista en la cuestión puede ser una herejía. Pero lo cierto es que la contemporaneidad, el siglo XIX y XX básicamente, generan tal cantidad de material periodístico que por sí solo, para mí, eso constituye razón de sobra para la entidad específica de lo que llamamos una hemeroteca. Pero en la hemeroteca de Sevilla, además, se conservan fotografías y hay un archivo fotográfico importante. La hemeroteca de Sevilla, como bien acaba de decir, ha cumplido ya 60 años de su existencia. Y en esos 60 años la hemeroteca ha avanzado mucho, sobre todo en los últimos tiempos. La hemeroteca de Sevilla, hemeroteca municipal de Sevilla, no olvidemos, pertenece al Ayuntamiento de Sevilla. La hemeroteca de Sevilla, hoy por hoy, vendría a ser una especie de nombre, igual que la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no es solo una biblioteca, la Biblioteca Nacional es un centro de investigación. Y un centro de investigación desde la diversidad de sus fondos. Pues la hemeroteca municipal de Sevilla vendría a ser algo parecido, más modesto, claro está. Entonces, la hemeroteca municipal de Sevilla, ahora mismo, se organiza en torno a tres grandes secciones. La sección de documentación periodística, que sería el tronco central, con documentación que va desde el siglo XVII a la de ahora mismo, y con documentación que abarca no solamente Sevilla, título sevillano, sino de toda Andalucía, de toda España, de lo que fueron colonias españolas o plazas de soberanía en otro momento, y un lote importante de documentación extranjera, principalmente hispanoamericana. Esa sería la sección principal. Luego tendría una segunda sección, que yo califico de documentación no periodística, que alberga dos importantes fondos. Los fondos documentales de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de 1929, muy importante, desde 1910, cuando se crea el Comité Ejecutivo, hasta la Comisión Liquidadora, que se extingue en 1936. Y el archivo particular y personal de don Manuel Jiménez Fernández, hombre que ocupa un lugar importantísimo en la vida académica y en la vida política sevillana, y en la vida política nacional, puesto que fue ministro durante la Segunda República, y diputado en las Cortes de la República. Y la tercera sección de la Hemeroteca Municipal de Sevilla es la sección fotográfica. Esa sección se constituyó a partir de un fondo, que es el archivo fotográfico de la familia Serrano, que se compró en 1986. Y a partir de ahí, los fondos del archivo fotográfico de Ángel Gelán, y últimamente el archivo fotográfico de Serafín Sánchez del Panto. Pero me explico. Ese fondo, que constituye la sección fotográfica, tiene, en primer lugar, un patrimonio que ronda los 300.000 negativos. ¿Qué valoría? 300.000 negativos. Segundo, 300.000 negativos que abarcan la vida de Sevilla, y de todo aquello que desde Sevilla haya podido ser noticia, en Andalucía y fuera de Andalucía, entre principios de siglo y 1980. Y tercero, ese fondo de 300.000 negativos, desde principios del siglo a 1980, registraba a través de las cámaras de quienes fueron reporteros fotográficos de prensa. Por lo tanto, no son simples fotografías, pues, de un aficionado, o de alguien dado a eso, sino de fotógrafos que estuvieron al pie de la noticia. Al pie de la noticia. Por eso se relaciona con la hemeroteca, con la prensa, con los periódicos. Exacto, porque es el valor del documento fotográfico, yo diría fotográfico periodístico. Ese valor con toda su carga histórica. Y no hay que olvidar, profesor Bravojos, que usted es un profesor de historia, de historia contemporánea, y además de historia del periodismo también. Bien, y usted investiga en los propios fondos que usted custodia, por un lado, es decir, que hace las dos cosas. En ese archivo fotográfico, ¿qué destacaría usted como más importante? Pues, verá, yo he entendido siempre, y lo he dicho en la primera respuesta a su pregunta, de que de nada sirve que en un país, en una región como Andalucía, en una ciudad como Sevilla, exista un fondo de documentación, si ese fondo de documentación es algo inaccesible, para aquellas personas que estén interesadas en la investigación. Entiendo que el valor, la funcionalidad de un documento, tiene que estar prevista y tiene que estar dispuesta hacia la investigación. Por tanto, la hemeroteca municipal de Sevilla, no es esa casa cerrada con un candado, en la que lo más importante es guardar y conservar lo que hay, no. Lo más importante es que todo eso esté al servicio de la investigación. Incluso más, la propia hemeroteca municipal de Sevilla, desarrolla desde ella misma líneas de investigación. Líneas de investigación apoyadas en qué? En el documento periodístico, en los documentos de esta sección no periodística, que antes mencioné, y en la documentación fotográfica. Por ejemplo, la hemeroteca municipal de Sevilla ha culminado, muy recientemente, un proyecto de investigación I más D, cuando se hablan de proyecto de investigación I más D, parece que es simplemente o simple tecnología, o muy compleja tecnología de biogenética. No, no, no. Son esas siglas que por otra parte no nos detengamos en ellas, porque si no... Bien, pues un proyecto I más D, que ha tratado y ha conseguido inventariar y catalogar toda la prensa hispanoamericana propia desde el patrimonio español. Yo le puedo decir a cualquier investigador, desde la hemeroteca de Sevilla, qué fondos hispanoamericanos conserva Madrid, o qué fondos hispanoamericanos conserva, qué digo yo, la hemeroteca de la Cámara de Comercio de Gijón, por ejemplo. Bien, a partir de ahí, ya digo, líneas de investigación y proyectos de investigación. Otro de los proyectos de investigación, ahora mismo trataría de poner en marcha un análisis de lo que contienen parte de esa fotografía, parte de ese fondo fotográfico que acabo de mencionar. Sí, entre estos fondos, perdón, entre estos proyectos de investigación, quiero recordar que hay uno sobre cultura y guerra civil en Andalucía, que es totalmente novedoso. Ciertamente, el tema de la guerra civil es un tema apasionante y un tema que, además, ahora, ya desde los márgenes de libertad en el que nos desenvolvemos, se está abordando. El tema de la guerra civil ha atraído a muchos investigadores y muchos historiadores extranjeros, usted los conoce muy bien, y últimamente, digamos, es un tema que se está abordando desde la propia historiografía nacional. Ese tema, la guerra civil, evidentemente, lo primero que ha atraído al investigador ha sido el tema político, el tema social, el tema de la represalia, el tema militar. Y cuando, en estos instantes, parece ser que esos temas están lo suficientemente cubiertos, la investigación ha girado hacia el análisis del fenómeno cultural durante la guerra civil. Lógicamente, no olvidemos que en el caso sevillano, por ejemplo, con toda una prensa en el bando llamado nacional o nacionalista en aquel momento, o, por ejemplo, el caso de Málaga, que hasta el año 37 está en el bando republicano, luego en el bando nacional, o en el caso de Jaén, toda la guerra en el caso, en el bando republicano, desde el documento periodístico se puede perfectamente, filtrando, haciendo un análisis y una crítica de todo el aparato de propaganda que allí hubo, establecer en su justo, en su justa posición, lo que representó el movimiento cultural en Andalucía. Si a eso le añadimos el testimonio fotográfico que nos indica perfectamente cómo se desarrollaron las exposiciones, las inauguraciones, los actos, los teatros, las representaciones, evidentemente llegará un momento muy próximo en el que podremos decir, mire usted, con esta carga de propaganda, con aquella otra carga de propaganda, con estas limitaciones, o con aquella otra, la cultura en Andalucía durante la guerra civil se desarrolló siguiendo estas pautas. Eso lo podremos hacer muy próximamente, y además desde un trabajo ineludible, que es el trabajo de hemeroteca. Indicios tiene intención dedicar un programa precisamente a esa cultura bajo la guerra civil en las distintas partes del país y contaremos con usted, profesor Bravojos, pero no quiero terminar sin recordar que la hemeroteca de Sevilla no es la única hemeroteca de Andalucía, naturalmente. Hay otra en Córdoba. Hay una en Cádiz, muy importante y muy rica, no olvidemos lo que es el fenómeno periodístico en Cádiz al amparo de las cortes. Hay otra en Granada que pertenece a la Junta de Andalucía que está en la Casa de los Tiros, que necesitaría ayuda y auxilio y que tiene fondos muy ricos de Granada. Y hay la que usted se refería, una que se acaba de inaugurar el año pasado en Córdoba, al amparo de la Caja de Oro de Córdoba, que es tal vez la más joven. Hay también fondos periodísticos en Málaga, hay en Jaén y demás, pero entiendo y una de las cosas que echan falta es una hemeroteca regional, porque el fenómeno periodístico histórico en Andalucía creo que tiene entidad suficiente como para que se creara o se pensara en dotar y en instituir esa hemeroteca regional. Cúmplenos en cualquier caso esta noche recordar la existencia de las hemerotecas en Andalucía y la importancia del trabajo que se puede hacer de investigación y de recogida todavía en esas hemerotecas, que son precisamente nuestros archivos más vivos y algún día en las hemerotecas estará también la televisión. A ver si nos guardan ustedes un rinconcito en la hemeroteca para indicios. De hecho, una de nuestras colaboraciones más ha sido con esta casa, con Canal Sur. Buenas noches. Muchas gracias.